1, 2, 3, ya. No cabe. He plegado un poco. ¿Qué es así? Sí, ¿quieres poner la tapa? 3, 2, 1, ya. Nos ha desplegado el paracaídas. Paracasados, cargando. 3 bares, 4 bares. 5 bares, 5 y medio. 3, 2, 1, ya. ¡Ostras! Parados, cargando. Se ha caído la cabeza. Vamos a colocarla. Estamos a un bar. 3 bares, 4 bares, 5 bares, 6 bares. 3, 2, 1, ignición. Tira. ¡Ha funcionado! ¡Éxito! ¡Gracias! ¡No lo veo! ¡No lo veo!